El COVID, pues hay que deshacernos porque ya vamos a vivir con esto. ¡Y arriba la mugre! Así, en medio de aglomeraciones, sin cubrebocas y sin guardar la sana distancia, es como habitantes de San Francisco Tlalcila Alcalpan celebraron que están vivos. Una tradición que año con año realizan en honor a San Francisco en Almoloya de Juárez. Se siente como una alegría después de no haber participado un año y volver aquí es como una alegría. El tema de este año fue la pandemia de COVID-19 y hubo quien no dudó en personificar a los paramédicos que dieron su vida para salvar a terceros. Observe. Desde como los siete años estamos en esto. Ahorita por cuestiones de la contingencia no está al máximo, pero hoy llevamos como 19 años en esto. Cada participante asegura que tarda de tres a cinco meses en elaborar su vestuario. Más que nada por el orgullo, la tradición que tenemos cada año y por el gusto de cada familia que podamos salir. Al final, la fiesta termina en pleito. Más que nada por el orgullo, la tradición que tenemos cada año y por el orgullo, la tradición que tenemos cada año y por el orgullo. Más que nada por el orgullo. Más que nada por el orgullo. Más que nada por el orgullo.